¡Tres, go! Faraday se coronó campeón de básquet en la categoría C de los Juegos Escolares UGEL Norte en su etapa interdistrital. En la final jugada en la cancha del Colegio San Pedro Pascual, venció 45 a 43 a San José en un partidazo que se definió en los últimos minutos. Sí, bueno, gracias a Dios nos favoreció. Los últimos segundos con 10 puntos arriba no lo supimos aprovechar, pero supimos mantener por lo menos la ofensiva en los últimos dos minutos. Jairo Villafuerte, con tan solo 16 años ni de dos metros, fue una de las figuras del equipo. Bueno, sí, la verdad que todo el entrenamiento que hemos tenido para este tiempo de los preescolares ha dado resultados finalmente. Que nos va a unir, nos va a unir como equipo y a preparar para los macroregionales. Es complicado que, si no me equivoco, es Cusco, Moque, Guatacna, acá en Arequipa. Faraday con este resultado clasificó la etapa regional que se desarrollará la siguiente semana. Ahora trabajar el doble de lo que hemos venido trabajando para lo que se viene. Para muchas cosas, para muchas cosas de este equipo, estos chicos tienen muy buenos talentos, no se habían conocido. Y bueno, estamos trabajando para que ellos sigan explotando y Arequipa y el Perú lo conozcan. ¡Suscríbete al canal!